Como aparece dentro de mi mente cuando yo estoy lleno Siempre apareces como un ángel entre mis sueños Siempre apareces como un ángel entre mis sueños Y yo sube Y estamos felices de poder haber hecho un gran show con todos ustedes ¿Y en realidad qué les ha parecido la respuesta de Huancayo? Toda la gente de la región Junín ha cantado, ha gritado con todos ustedes, cuéntanos Siempre que venimos a Huancayo la gente es muy rockera Le encanta y sobre todo les gusta nuestra música Les gusta el rock y lo que me he dado cuenta es que hay nueva generación Hay gente joven que está escuchando Bueno imagino que por la pandemia han averiguado, han conocido Y me da gusto que sea nueva generación que esté escuchando el rock Es que en definitiva si hablamos todos los éxitos de Trémolo No solamente hablamos de un público Si no hablamos en realidad de todas las edades, de todos los géneros ¿Por qué? Porque en definitiva clavan corazones Hoy hemos visto un despliegue total con toda la banda Los guitarristas, la batería, el teclado Y por supuesto pues de igual manera esa voz espectacular El día de hoy quiero también que ustedes así como banda Puedan pues saludar a cada uno de los artistas Que siguen su música, que hacen su música ¿Y qué le dirían en esta oportunidad? Bueno primero que nada un abrazo a todos los músicos, amigos de Huancayo Este, sigan luchando en realidad La música es bella, no hay una meta para eso Nosotros disfrutamos el camino así que denle con todo Y ahora cuéntenos, ya se reactiva todo, gracias a Dios Y en definitiva, 2022, ¿qué viene con Trémolo? Se viene muy pronto nuevo material Hoy estrenamos una canción aquí en Huancayo Sin llorar, dos canciones en realidad Y bueno, ahí estamos sacando muy pronto nuevo material Así que estén atentos a las redes que por ahí vamos a soltar algún nuevo temita A seguir la banda de Trémolo Yo quiero que por favor, Elías, podamos cantarle un pedacito a la gente de Huancayo Puesto que de hecho, gente que se ha podido perder de repente el evento Pero estamos seguros que van a retornar a Huancayo más seguido Claro, sé que quiere decir El tema que tú quieras corazón El éxito Me dijo corazón Me dijo corazón Vamos en la realidad Siempre apareces como un ángel entre mis sueños Espectacular Hemos entrado con más fuerza Con nuevas canciones, a diferencia de antes Ahora con nuevos proyectos De sacar el nuevo disco Y muchas cosas Nos pueden seguir por las redes sociales Estamos activos totalmente Siempre estamos subiendo nuevas cosas Material y todo Facebook, Instagram y todas las redes sociales Ya lo saben Trémolo está para todos ustedes Señores Y aquí en Ritmo y Sabor de Paleán Gracias a Punto Estoy Ya lo saben Y bueno amigos Seguimos con este festival de rock Festi rock Huancayo Y por supuesto Lo que se prometió Punto Estor Ya está Río Chicos ¿Cómo estamos? Bienvenidos Muy contentos Y ya preparándonos para entrar después de Trémolo Wow ¿Y cuál es el sentir? Porque si hablamos Hemos estado encerrados ¿Cuánto tiempo? Y estamos ahora en una unión de rock total Aquí en Ritmo y Sabor de Paleán ¿Qué tal es el sentir el día de hoy? Bueno Estamos muy contentos De estar acá después de mucho tiempo Con eso de la pandemia Hemos tenido que paralizar mucho tiempo Pero hemos empezado a trabajar Y estamos felices de estar acá en Huancayo En realidad contentos todos La gente está loca En realidad esperando la presencia de ustedes Y pues cuéntenos los éxitos Que nos vamos a cantar el día de hoy Bueno obviamente los clásicos de la banda Ya sabes todo está bien La universidad Claro que le viaja a Londres Tal vez lo empiezo a odiar No sé varios Pero de todos modos Todos los clásicos de la banda Van a estar aquí Y lo más importante señores Sabemos que Ritmo entrega su corazón Vida y pasión en el escenario Y el día de hoy Y ustedes van a poderlo disfrutar Gracias a Punto Store Karim y Ritmo y Sabor de Baleán Vamos a continuar Te enamoraré Si ya todo lo he intentado Dime qué es lo que ha faltado Dime que te he defraudado